¡Muchas gracias! Buenas noches, bueno contento con muchas cosas que hemos hecho Veníamos con, como bien sabéis todos, siendo referencias muy importantes nuestras en exterior Las referencias con capacidad de anotación y de generar juego y además con experiencia Y bueno, pues hemos hecho una semana ya trabajando, sabiendo que no iban a venir Y creo que han sido cosas muy bien, creo que los chicos en la primera parte han estado muy de lo que queríamos Muy activos, muy intensos, con mucha confianza No estamos metiendo tiros de tres, lógicamente estos dos jugadores que nos faltan son excelentes tiradores nuestros Pero jugando bien, cargando reboto ofensivo, bueno con un trabajo bueno y una intensidad interesante Ha habido los dos últimos minutos del segundo cuarto, hemos empezado a cometer pérdidas de balón Y hemos hecho que Cáceres se metan en el partido Y luego cuando el plan de partido en el tercer cuarto era el mismo Pues no hemos sabido jugar, hemos empezado a perder balones Y nuestra experiencia nos hace que se nos ponga muy nerviosos Y la situación en la tabla también Y ya hemos tenido seis minutos del tercer cuarto horribles Los dos primeros minutos han sido un 9-0 Y luego pues había un momento que íbamos 11 abajo y parecía que eran 30 Hemos conseguido, bueno pues a través de... Hemos gastado los tres tiempos muertos muy rápido además Incluso a falta de cinco minutos ya hemos gastado los tres tiempos muertos Pero hablábamos de eso ya, de buscar otra vez nuestra identidad Intentar hacer el plan que queríamos, de ser más valientes Y creo que los jugadores han dado la cara En el último cuarto, viendo creo que íbamos más de 20 No sé cuánto ha sido la ventaja, 18 abajo Nos hemos llegado a poner a cuatro Bueno, antideportiva y una... Los dos tiros libres de la antideportiva Y luego un triple de la esquina de Sergio hace que la ventaja sea mayor Bueno, pues contento con muchas cosas Contento con el paso adelante que andan los jóvenes Y bueno, pues aprender Tenemos que aprender de usar pez, pero es lógico Al final, los chicos que traíamos hoy Pues no tienen experiencia en esta competición Ni tienen que aprender a través de, pues muchas veces De pegar de guantazos Gonzalo, independientemente de los resultados La sensación que de este equipo es que siempre compite Yo no sé si eso te ayuda a mí a transmitirle A chavales tan jóvenes que no tengan ansiedad Que la enferma va a llegar Que está en la línea de trabajo que tienen que seguir Sí, hablamos de eso mucho El equipo va más entrenado muchísimo Yo siempre digo lo mismo No les puedo pedir más durante la semana Incluso hay veces que les tengo que pedir menos Porque hacemos dos horas y media por la mañana Y se quedan Nosotros entrenamos por las tardes a las cuatro de la tarde Pues empezamos a las diez Hemos terminado a las doce y media Y hay algunos que se quedan una hora tirando Y terminan una y media para las cuatro voy a entrenar Algunos te hablo de muchos Incluso veteranos Héctor Manzano ha pedido trabajo específico extra En ese aspecto no puedo pedir nada al equipo más Les tengo que pedir que vayamos mejorando Corrigiendo errores Hay errores todavía que seguimos repitiendo Las pérdidas de balón Que cuando salen las cosas mal Bajamos atrás En vez de ser más agresivos Pues nos cuesta estar más concentrados Pero si es verdad que a día de hoy Pues hemos conseguido competir contra todo el mundo Hemos perdido tres partidos en la última jugada En la última hemos tenido el balón de los tres Uno con el marcador empatado Y un tiro sobre la bocina Fallamos En otro una bandeja para empatar el partido La fallamos Y en otro tuvimos dos tiros para empatar Y fallamos Bueno, entramos en Oviedo con catorce arriba Último cuarto Y ellos pusieron un nivel de intensidad muy grande Y a nosotros nos sorprendió En los últimos jugaron Si las cosas hubieran ido genial Pues quizás estamos hablando que Podríamos llevar ahora mismo Cuatro victorias Las cosas no han ido normal Dos más Se ve muy mal Y somos ganas Pero bueno Somos conscientes de que tenemos muchas limitaciones Somos conscientes de que tenemos que trabajar Porque lo que hay que hacer es trabajar mucho Y esperemos que esto vaya llegando Hoy contra un equipo que está en racha Que tiene muchísimo tiro de tres Pues les hemos puesto las cosas muy complicadas En el tercer cuarto Es verdad que ellos nos han dado Un baño fuerte en el tercer cuarto ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que te estiré para el texto